Mujeres son capacitadas en finanzas sanas para contribuir en el sustento de su hogar. El programa de desarrollo de pequeñas proveedoras ha apoyado a más de 1.500 mujeres en los municipios de Cozumel, es la Mujeres Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, impulsando de esta manera alternativas financieras como la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Yache. La familia es vulnerable, mujeres que reciben talleres impartidos para obtener conocimiento y habilidades, cursos que han sido impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, recibió el premio al Gobernador Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2019. En la categoría de Mejor Programa de Atención a las Poblaciones Vulnerables, otorgada por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social de Colombia. Un programa para alcanzar tres de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, fin de la pobreza, hambre cero y vida de ecosistemas terrestres. Gabriela Tinales desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.